Bueno, ayer estuvo de verde la señora en un palco, en el palco central del Congreso de la Provincia de Buenos Aires para la asunción de Axel Kicillof. Y después, algunos periodistas la encontraron en la salida y le hicieron algunas preguntas, ¿no? Sí, y un periodista de TN... No, los de TN son una porquería, ¿no? Son tremendos. Son tremendos, estos tipos son, la verdad... Le pregunta sobre su responsabilidad en el gobierno. Mirá, mirá lo que dice. ¿Ves que la gente va a recordar su gobierno, el de Alberto Fernández? No, no, mi gobierno del 2015 lo va a acordar maravilloso, porque por eso ganamos en el 19. Se daba las manos. No, 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 a ver, en un país, mi amor, en un país... Mi amor. Yo sé que ustedes los de TN están todo el día. Es el gobierno de ella, es el gobierno de ella. Ellos todos sabemos. Y claro, con la responsabilidad que tiene una vicepresidenta, que es la de Presidente del Senado, y nada más que eso, no decido políticas, es más... Por eso, toco la campanita, nada más. Las diferencias que hemos tenido de funcionarios que no funcionan, le es necesario alinear en el 2020, 2020, hacía apenas un año, que era necesario alinear precios, salarios, tarifas, jubilaciones, en fin, él no fue escuchada. Y en un país de carácter presidencialista, está claro que el que decide siempre es el presidente, para bien o para mal. Así que, en respuesta a tu pregunta, yo creo que mis gobiernos fueron muy bien recordados, tanto, por tanto, que nos permitieron en el 2019, ganar en primera vuelta, en las PASO, por más de 16 puntos de diferencia, y después por 8. Mira si me recordarían bien. Señora, no somos taradas, no somos idiotas, ni el periodista de TN, ni el resto de los argentinos. El gobierno lo armó usted, el presidente lo eligió usted, usted lo puso a dedo, usted se puso segunda, usted tenía el 70% de esa coalición de gobierno, usted, a través de su hijo, la orga de la Cámpora, manejó las principales cajas del país. Ustedes gobernaron, usted no se tiene que lavar las manos, señora, señora Cristina Elizabeth, era su gobierno, era tu gobierno. Tu gobierno. Y además lo puso Alberto Fernández porque ella no hubiese ganado esa elección. O sea, si le iba bien a Alberto, era mi gobierno el que yo elegía. Ahora, como le fue mal, horrible, y la señora es responsable de esta barbaridad, se lava las manos. No, 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 mi gobierno no, yo no fui, yo no fui. 6 y 27. Le he pedido a Alberto Fernández... Mirá vos qué bien. ...que encabece la fórmula que integraremos juntos. Creo que fue 18 de mayo. Yo como candidato a presidente y yo como candidata a vice para participar en las próximas elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias. El 19. Las famosas pasas. ¿Qué tal? Yo he decidido, señora. Somos grandes. Ya nos tomó de pelotudos muchos años, y por fin la gente se dio cuenta. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!